¡El mejor! ¡Iván Villasota! ¡Como va a pasar! ¡Cupa! Bueno, primero quiero agradecerles infinitamente a todas las personas que se encuentran presentes porque este frío tan hijo de puta no se aguante. Yo le dije a los organizadores compadre póngame un poquito antes, no me ponga a cerrar porque yo vengo desde Colombia para que la gente que esté aquí alcance a verme. Por eso les estoy diciendo a los que se quedaron a esta hora Cinco menos puertos, yo los amo con todo mi corazón. Y esto te dice así. ¡Aquí a mi vida y si no me quieres ir, sin ti no quiero un amigo! Y ahora tú te vas a vivir, y cuando te mudaré, sin ti no quiero un amigo. Cuanto más te caeré a mi, a lo más te parece un perrito. Sé que tú tienes el poder para parrítelo más querido. Y el amor cuando es amor es pinto. En vez de un beco con el perdido. Y el amor cuando es amor es pinto. Crece, crece como lo haces pinto. Y el amor cuando es amor es pinto. Crece, crece como lo haces pinto. Y el amor con este amor es lindo Crece grande como lo hace un niño Cuando va en la balea lo ve Mano, palo, no se le olvido Yo sé que no quieres ser tuve Para amarme, pero no has querido ¡Ay, hombre! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!